hola 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 como estas? espero que estés muy bien el día de hoy está haciendo algo de viento pero la verdad que bendición porque está haciendo mucho calor bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de ASMR el día de hoy te traigo este videito para que te relajes con estos sonidos traigo esta paleta y bueno voy a estar comiendo la paleta vamos a dar el first bite el primer bite el primer bite el primer bite el primer bite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!